hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el coach show como siempre todos los domingos trayéndote un vídeo de dimas una reacción de dimas recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like ya tu chave sin más que decir vamos a escuchar esta canción que me dicen que es ultra mega hermosa vamos allá esa melodía se escucha de una vez perfecta se escucha muy comerciales amo esa melodía incluso hasta hasta para hacerle un cover en español de esa canción bajaba dama shakir quiere ver si es que es que está señores se me ocurrió algo que me vino a la mente aquí en este vídeo qué les parece si yo hago un cover en español de dimas díganme abajo en los comentarios qué canción le gustaría a usted de escuchar en español de dimas yo voy a escribir la canción o sea voy a adaptar la canción del idioma de él a el idioma español así que escribamos los comentarios yo lo hago para ustedes ya tu chave yo lo hago una yo lo hago yo me voy a hacer yo me voy a hacer dudo dimas sonido 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 que duro tuvo eso señores usted está escuchando cómo se escucha esa banda como se escucha en youtube o sea en el vídeo imagínense eso en vivo señores como se escucha eso es explosivo debe de escucharse qué terminación mi gente ni madura duro duro como siempre rompiendo dimas los ¡Suscríbete al canal! ¡Bálvaro! ¡Qué falsete! Mucha gente le dice melisma esto. ¡Wow! 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 De verdad, de verdad, en serio se lo digo. Me encanta la melodía de esta canción. Está muy buena. Una melodía, como digo, ¿no? Como que tan comercial se escucha. O sea, desde que tú le escuchas la canción te gusta, de una vez. Música ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! ¡Qué duro eso golgeo! Como abajo. ¡Wow! Música 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 Creo que, yo creo que esta, esta canción es de un concierto donde yo estaba haciendo una reacción. No me acuerdo bien, pero esto es un concierto que dura como dos horas, creo. No lo he terminado de ver ese concierto, pero ahí me dicen que hay muchísimas canciones buenísimas. Música 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 Señores, una canción muy buena, una melodía muy llamativa. Se le ve ahí que él está, que antes de cantar esa canción, ya él había cantado como 500 canciones, se le nota a él. Pero como es energía, como quiera, ¿saben? Qué bonita canción, de verdad, me encantó Es una canción que la voy a bajar a mi celular Y la voy a escuchar Me encantó muchísimo Mi gente, recuerden que voy a hacer todos los domingos de Dimas Así que sé fiel a los domingos de Dimas Me encantaría hacer más videos Pero saben qué, mi gente, para ser ultra mego honesto Los videos de Dimas están dando muchísimo problema De copyright Porque hay miles, yo creo que millones de gente Ya que están haciendo videos, reacciones de él Entonces, ¿qué sucede? Que ahora tú tienes que tener más tiempo Para editar los videos de él, ¿sabe? Para que te lo pueda YouTube dejar subir Pero yo sé que tengo muchos seguidores Que son Diers Muchísimas gracias por apoyarme en los otros videos Que no son de Dimas Por lo menos dándole un like Muchísimas gracias, de verdad Y muchísimas gracias a todas esas Diers A todas esas personas que siguen a Dimas Por estar ahí en mi canal A pesar de que yo pongo otros contenidos Ya tú, Chávez, eso se le llama apoyo Así que muchísimas gracias Y nada, mi gente Suscríbete, dale me gusta Activa la campanita De notificaciones Y esto es Dash en el Co-Show Chau